No es accidental, sino un hecho medular. Esta imagen, del periodo posclásico Mexica, en Cholula, probablemente es el retrato de este personaje tan emblemático, tan importante. Probablemente serían uno de los cinco personajes más importantes en la historia de Anáhuac. Mucho se ha dicho que, como era barbado, que era güerito, había venido con los vikingos, porque hay evidencia que los vikingos llegaban hasta Canadá. De eso sí hay evidencia arqueológica, pero que llegaran hasta acá nunca. Nunca. Si eso fuera cierto, había dejado algún rastro en sus lenguas, en sus costumbres, en sus genes. No hay nada. Eso es una basura, es una basofia, es una vergüenza. Quien nos diga que Chacatopisic es vikingo, está completamente desinformado, está lleno de prejuicios, y está colonizado en su mente, en su espíritu, y está completamente errado. Entonces, pues no hay vestigios de su influencia, ni de su lengua vikinga, ni de Thor, ni nada de eso. O sea, es completamente un cuento espantoso. Por otro lado, también nos decían que un misionero cristiano, ni me quiero acordar de cuál es ese misionero que según se perdió, ya no supieron nada de él, pero que, o sea, no sé si se han tomado en un acuerdo, ¿no? En fin, en ese caso, que esa basura también hay que sacarla de la mente, no vale la pena tenerlo. Bueno, yo me imagino que lo vamos a mencionar. Faiservando Teresa de Mir, al respecto, también citaba, tenía esa convicción, él era un ferviente católico, decía, no, si es que acá duran las cruces, y tienen principios, y, o sea, las culturas originales, se ve que vino y se fue muriendo creyendo que eso había sucedido, sin embargo, también es completamente falso. Si hubiera llegado un misionero hasta acá, se hubiera traído su lengua oficial, y te voy hablando en latín, habría documentos en latín al respecto, no los hay, o sea, si eso hubiera sido, o sea, la lengua que hablara, la que fuera, se hubiera dispersado por todo el territorio de Nau, donde pasó este misionero, y no fue así, pues también es una basura, y eso también es una idea colonialista de la religión católica, y eso hay que eliminarlo, y hay que borrarlo, porque no, también es una estupidez creerlo, o sea, en esa evidencia, y nada tiene que ver el culto católico con el culto que había aquí en el Nau, porque esas también son ideas dispuestas, ¿no?, para seguir con la manipulación, ¿no?, como tristemente se ha hecho. Entonces, este personaje, que probablemente estemos viendo su rostro, sus facciones, hizo lo que se espera de todos nosotros al tener la facultad y la virtud de tener la vida, él trascendió la muerte, se hizo inmortal su espíritu, alcanzó la libertad máxima y prometió regresar. Esa es nuestra misión como Toltecas, esa es nuestra misión como seres humanos, trascender la muerte. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Él, para llegar a hacerlo, lo veremos con calma en nuestra cuarta misión, y es una experiencia, es una historia hermosa, esto se tendría que enseñar obligatoriamente a todo el pueblo de México. Nuestra acta de nacimiento está enmarcada por esta serpiente emplumada, por este personaje que vemos aquí, C.A. C.A. Topirsi Quetzalcóatl Nájitl. No lo está. ¿Por qué no lo está? Por lo mismo. Por ignorancia, por desprecio, y porque hay una fuerte, fuertísima influencia de la religión católica hoy en día. Los 500 años de arraigo, los 500 años de persecución, de masacre, de asesinato, de estafas, sigue esa ignorancia. Esto prácticamente fue borrado de la mente, del corazón de todos los mexicanos. Muy poco se conoce tristemente, pero aquí lo vamos a compartir. Y esto va a ser motivo de nuestra cuarta emisión. Hay algo interesante que me gustaría también comentar. Como tuvimos la oportunidad de ver en los videos, ahí comentaban que C.A. C.A. Topirsi, el C.A. 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 fue rey de Tula. Sí, sin embargo, él no nació ahí. Él nació en otro sitio especial, especial, mágico, que vamos a tener oportunidad de conocer con más detalle. Esto fue muy cerca de Tepoztlán, llama Matlán de Quetzalcóatl, ahí fue donde él nació. Veremos también lo que nos dicen los mitos al respecto de la que se creó y él estuvo en la fortaleza, ¿no? De prepararse y de dirigir los destinos de esta capital Tula, Chicocotil. Malgo también Topirsi viajó a Tula, Cholola, a Tula, Cholula. Y os contaremos en más detalle de esta hazaña que hizo este personaje tan importante. Aquí vemos una imagen, ¿no? De este mensajero también. Pero, este culto se llamaba Quetzalcóatl porque se ganó un cargo. Iba más allá de de las fronteras de la lengua, de las fronteras geográficas. Él prometió volver y ya lo hizo. Podemos ver en esta imagen de estas señales. Este es el retorno de Quetzalcóatl, Tecúculcán. Este tránsito de Venus que sucedió en este año 2012 es muy especial, es muy representativo. Por eso en nuestras mentes y en nuestros corazones se mueve este espíritu se mueve este espíritu por encontrar la verdad, por encontrar esta experiencia de vida y encontrar la libertad. Por eso la serpiente emplumada se mueve por las calles. Por eso esa serpiente emplumada estudia, trabaja. Por eso esa serpiente emplumada ama, se brinda, se comparte. Por eso esta serpiente emplumada orienta, conduce, también crea, investiga, cura. Este dolteca lo tenemos y lo somos todos y este espíritu y esta clave tenemos que aplicarla para estar bien y hacer de nuestra vida este arte de vivir y este experimentar y hacernos doltecas por nuestros propios ojos, nuestras propias manos, nuestro propio ser. Así que con esto vamos a concluir con nuestra emisión del día de hoy, la tercera emisión de cultura tula, xigocotitla, es a través del canal Toltecayot, canal Toltecayot, Anahuac, Toltecayot, AC, Semanahuac, unidad, en la diversidad, Tlazocamati y Kuali Tonali, Kuali Wali, Kuali Nicanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Gracias y hasta pronto.